Instrucciones para llorar, Julio Cortázar Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. Piensa en esto, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire, no te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperemos que te dure... Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. Instrucciones para llorar Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte... Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa... Instrucciones para llorar Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. Nadie habrá dejado observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar Entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza Piensa en esto, cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño infierno florido una cadena de rosas, un calabozo de aire No te dan solamente un reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar Entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar Entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables Instrucciones para llorar Julio Cortázar Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar entendiendo por esto un llanto que no ingresa en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza Trinidad vivía en el pequeño estanque de una tierra fértil de cielo luminoso, aire limpio y tibio clima En su monótono croar ocultaba Trinidad una alegría de vivir que muchos envidiaban Una cadena de rosas, un calabozo de aire No te dan solamente el reloj que los cumplas muy felices y esperamos que dure porque es de buena marca Suizo con áncoras de rubies No te regalan solamente ese menudo picapedreo que te atarás a la muñeca y pasearás contigo Piensa en esto Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido Una cadena de rosas Un calabozo de aire No te dan solamente el reloj que los cumples muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca Suizo con áncora de rubies